España, planeta Tierra, 14 de abril de 2012, cuarto año de la crisis económica. Abróchense los cinturones, vamos a viajar en el tiempo. La tarde del 14 de abril de 1931, Niceto Alcalá Zamora salía al balcón del Ministerio de Gobernación en la Puerta del Sol. Había nacido la Segunda República Española. La República acabó con una monarquía corrupta que había convivido hasta entonces con una dictadura militar. Y abrió las puertas al más ambicioso programa democratizador que haya conocido España en su historia. La libertad, la justicia y el progreso marcaban el avance de las mayorías sociales de nuestro país. Pese a la encarnizada resistencia de los poderes económicos y de la Iglesia, junto a sus organizaciones políticas y a una parte del ejército, la República impulsó la educación, la ciencia, el arte y la cultura. Permitió que las mujeres votaran, reguló el divorcio y los derechos de los trabajadores. Por primera vez en su historia, España aplicó una política exterior de paz. Esas resistencias de los de arriba culminaron en un golpe de Estado, en una guerra y en una férrea dictadura que desmanteló todos los avances sociales en nuestro país y que blindó en el poder a una coalición de militares, banqueros y miembros de la jerarquía eclesiástica. Pero, ¿de qué sirve recordar todo esto ahora? Las series de televisión, los medios de comunicación y los propagandistas de la caverna mediática nos han repetido hasta la saciedad que la República fue un periodo convulso e inestable en el que el desorden condujo a una inevitable guerra entre hermanos. Y hoy, mientras la corrupción y el escándalo revelan una vez más el verdadero rostro de la institución monárquica, una nueva coalición de banqueros, líderes políticos corruptos y obispos homófobos, vende la soberanía de nuestro país a los mercados, a Merkel y a las instituciones financieras globales. Hablan de recortes mientras desahucian familias. Atacan las libertades mientras el número de parados no deja de crecer. 81 años después de la llegada de la democracia a nuestro país, vamos a sacar nuestras banderas y vamos a decirles que la democracia no se vende. Vamos a decirles que tenemos un proyecto de país. Un país de las mayorías sociales, de los jóvenes, de las mujeres y de los trabajadores. Vamos a decirles que estamos orgullosos de nuestros abuelos. Frente a los mercados somos más, más derechos, más tolerancia, más democracia. Somos un país y vamos a por la tercera. Frente a los Guatemala. Amén. 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 Gracias.